Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Borja? ¡Borja! Pues sí, la verdad que sí. Repercusión mundial y brutal la que ha tenido la... No era para menos, como no, la inodición que dio ayer Edu Aguirre. Porque no solo en España, en Europa, en América, en África... Ha llegado a todos los lugares del mundo la noticia de Edu Aguirre. La noticia de la que todo el mundo está hablando. La noticia de Edu Aguirre. Cristiano Ronaldo quiere irse del Real Madrid la próxima temporada. Ha tenido una gran repercusión mundial. Empezando por los medios nacionales. Vamos ya con la noticia que desveló anoche el chiringuito. Cristiano Ronaldo quiere irse del Madrid. Quiere hacerlo el 30 de junio. Y Cristiano se quiere ir del Madrid en junio. Vaya bombazo en el chiringuito de Pedrerol. Cristiano quiere irse del Madrid en junio según el chiringuito. El chiringuito. Cristiano Ronaldo quiere irse del Real Madrid. Cristiano se quiere ir en junio según el chiringuito. La última temporada de Ronaldo pasando por Inglaterra. Cristiano Ronaldo exige la salida del Real Madrid tras rechazar un nuevo contrato inaceptable. Cristiano Ronaldo rechazó el nuevo contrato del Real Madrid y ha exigido irse por un precio razonable. Cristiano Ronaldo ha rechazado el nuevo contrato del Real Madrid. Y le dijo a Florentino Pérez que quiere irse a un precio razonable el 30 de junio. Italia. Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Adiós a final de temporada. Portugal. Los rumores de salida de Ronaldo del Real Madrid ganan fuerza en España. Ronaldo pretende salir a final de temporada. O Alemania. Cristiano está enfadado. La noticia ha traspasado el continente europeo. El chiringuito dice que Cristiano Ronaldo quiere dejar el Real Madrid. Según información del programa El Chiringuito, la estrella del cuadro merengue ya le habría informado a Florentino Pérez. Y ha llegado incluso a países africanos como Nigeria. Ronaldo le dice al Real Madrid que quiere abandonar el club. La exclusiva de Edu Aguirre en El Chiringuito. Es la noticia de la que todo el mundo habla.